Muy buenas tardes, disculpen, estamos con un poquito de retraso, pero esto es lo que sucede cuando la noticia es en vivo y está ocurriendo según lo vamos viendo. Vamos a darle un momento, hay un poquito de feedback, les estoy avisando, tenemos el Instagram y conectados a la misma vez para poder llegarle a más personas, a más personas que nos puedan escuchar este mensaje. Es muy, muy importante para que entiendan lo que está ocurriendo en la isla de Cuba en estas históricas protestas. Estamos esperando que se conecten un par de personas más. Les puedo decir que en este momento estamos hablando con el reconocido activista del Derechos Humanos Cubano, Ramón Saúl Sánchez, presidente del director democrático. Quiero que me expliques un poquito dónde estás, qué es lo que está sucediendo en este momento en Miami, en este cuarto día de protestas históricas en la isla de Cuba. Bueno, estoy acá. Primero, gracias por la invitación, un gusto y un saludo también a todos tus seguidores. Entonces, estamos en el restaurante Versailles, que por alguna razón o por muchas razones históricas, pues terminamos confluyendo aquí para demostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba. Aunque ayer se convirtió Miami completa en un escenario de protestas en contra de la dictadura y de petición al mundo de solidaridad con el pueblo de Cuba. En un rato va a estar gente de zonas aquí y va a haber un evento aquí de solidaridad también con las personas que están luchando dentro de Cuba. Vamos a estar presentes ahí con ellos también. Y bueno, como sabemos, dentro de Cuba la situación continúa muy tensa. Hay asesinatos por parte de la dictadura. Hay un horrible video de una turba de policías golpeando salvajemente la puerta de un hogar. Hay una madre dentro con un niño cargado y otro niño más caminando diciendo, por favor, tengan cuidado con mis niños, cuidado con mis niños. Los sicarios demandando entrar hasta que rompen la puerta y entran. Cuando entran, le caen a tiro al esposo de la señora delante de los hijos, delante de ellas, dentro de la casa. Le dan varios tiros. Probablemente lo mataron ahí mismo delante de los hijos. Entonces se llevaron el cuerpo como si fuera un puerco y lo tiran arriba de un vehículo y se lo llevaron. Ese es uno de los eventos. Otro de los eventos a una persona le sacaron los dientes y los ojos. A otra persona, un policía le dio una apuñalada y le rajó el vientre. Se le salieron los intestinos. Toda esta barbaridad está siendo la llamada revolución que estos señores nos han impuesto durante 62 años. Y por eso es la indignación del pueblo de Cuba que ya se cansó y del exilio también que apoya a su pueblo. Y por eso es que pedimos al mundo que ponga sus ojos sobre Cuba en estos momentos. Es muy importante explicar estos hechos violentos terribles porque no estamos hablando, yo creo que ya hace mucho tiempo, Ramón, no sé si tú podrías estar de acuerdo, quizás no. Tanto en Cuba como en Venezuela ya no estamos hablando de un tema político. Esto ya es simplemente que son asesinos en el poder. Esto ya es una mafia y son asesinos. Y lo están demostrando todos los días, tanto en Cuba como en Venezuela. Justamente, pocas horas, 24 horas después de que comenzaron las históricas protestas este pasado domingo en Cuba, en Venezuela hubo también ataques contra la oposición. Intentaron meter preso al presidente interino Juan Guaidó. Metieron preso al opositor Freddy Guevara. Es importante demostrar que esto tiene conexión. ¿Tú ves alguna conexión entre estos dos eventos? Sí. Yo creo que fue Leopoldo López quien dijo que esto era una distracción, o sea, una táctica de distracción para sacar la noticia de dentro de Cuba y llevarla a Venezuela. Y creo que sí. Además, la naturaleza de esta gente es actuar de esa manera. ¿Cómo usted va a ir a secuestrar de esa manera a una persona pacífica? Alguien que el mundo reconoce como presidente de Venezuela. Alguien que tiene derecho a la dignidad humana, a los recursos legales para ser tratados. Lo está secuestrando, literalmente lo está secuestrando. Y eso, bueno, sale en el mundo y ellos como si nada. Ellos siguen dándose aires de que son revolucionarios, que son progresistas y que son no sé cuántas cosas más. Cuando lo que son es una mafia abusadora, sicaria, maltratadora de gente, humilladora de mujeres, de niños, de personas horribles. Ese es el tema. Ya no importa si es niño. Sabemos que, por ejemplo, en Venezuela atacan a los jóvenes, son los que siempre salen a manifestar. Las mujeres también acompañando a sus hijos, por supuesto. Y ellos no tienen simplemente diferencia entre niños, mujeres, hombres, adultos. Ellos atacan a todos, agreden violentamente a todos por igual. Estamos ahora, vamos a, estos hechos terribles, terroríficos que tú has dicho, los hemos visto en cámara. No nos los están contando. Esto ha sucedido gracias a las redes sociales, hemos podido ver estos sucesos. Sabemos que en la isla, anteriormente había muy poco acceso a internet. Ahora hubo más en los últimos años y una de las tácticas ha sido cortar ese acceso a internet. Y, justamente, al cortar ese acceso a internet, entonces quizás dentro de la isla no tengan acceso a estas noticias. Efectivamente, esa es una de las técnicas que ellos utilizan para censurar a la oposición. Ellos tienen un conjunto de medidas que ellos tomarían en la eventualidad de un enfrentamiento con la población. Entre ellas, cortar la luz, cortar el agua, cortar la internet. O sea, una serie de cosas de estas que dejan sin poder a la población, sin poder expresarse, sin poder mandar para afuera los videos de lo que está pasando. Y es lo que está haciendo ahora mismo. Por eso es que nosotros le estamos pidiendo al gobierno de Estados Unidos su solidaridad y a las embajadas que hay dentro de Cuba, también su solidaridad activando. Estados Unidos puede activar el internet satelital. Y dentro de Cuba, las embajadas pueden activar los Wi-Fi, como dicen en Cuba, para que la gente se pueda conectar en medida de solidaridad con el pueblo de Cuba. Pero sí, esto es lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Nicaragua. Y digamos que la mente maestra de todas estas penurias y tácticas y técnicas reprochables y reprobables ha sido la dictadura de Cuba. Que lo ha exportado para Venezuela, para Nicaragua, para otros países que a través de los años han sufrido la violencia de ese régimen. Justamente creo que ahora arreglamos los videos de Instagram y que hemos podido agregarte. Quiero también mencionar cuál es el apoyo exactamente que están pidiendo ustedes de la comunidad internacional y específicamente del gobierno de Estados Unidos. Bueno, lo primero es solidaridad, denunciando lo que está pasando dentro de Cuba, presionando a la dictadura para que deje de reprimir. Y lo segundo es que se active la internet satelital, como dije anteriormente, y que se activen también las embajadas. Lo otro es que se demanden un canal humanitario para ayudar al pueblo de Cuba directamente, no a la dictadura. Que se proponga y se presione a la dictadura para que haya, para que acepte las vacunas del COVAX. Ellos han sacado tres vacunas, no una, no dos, tres vacunas, que no funcionan. Desgraciadamente, antes de que las tocaran, había mil y pico de contagios diarios, ahora hay siete mil diarios. Bueno, he hablado mucho, yo estoy ronco. No, por supuesto, estos han sido días de mucho movimiento y es muy difícil, bueno, seguir adelante, pero aquí estamos, ¿no? No podemos hacer más. Hay mucha gente que está pidiendo, hay grupos que están pidiendo ayuda militar. ¿Qué opinas tú sobre ese tema? Y el hecho de que, bueno, que es realmente un tema muy controversial, ¿no? Es una opinión controversial. ¿Qué ves tú? ¿Cómo ves tú esa situación? Mira, en la dictadura se merece el peor trato posible. La invasión que tiene que tener Cuba es de nosotros, los cubanos, genuinamente, los cubanos, los ciudadanos, entrando a ayudar a nuestro pueblo. La realidad tiene que tenerse en cuenta cuando se hacen peticiones y tenemos que tener también en cuenta no darle a la dictadura argumentos que ya ha venido cacareando, ¿no? Pero definitivamente la comunidad internacional debe estar preparada para auxiliar al pueblo de Cuba en la eventualidad de que este régimen continúe masacrando a ese pueblo. Si salga los tanques a la calle, si continúa haciendo lo que estamos viendo ahora y sigue escalando, definitivamente el pueblo de Cuba necesita a la comunidad internacional. Porque si no, van a haber muchísimos muertos y van a crear una estampida de miedo dentro de Cuba y la gente se van a lanzar al mar, va a venir un éxodo masivo. La dictadura va a tratar siempre de convertir esto en una situación de conflicto con los Estados Unidos. Ese es el tema más privilegiado de ellos porque tienen conectado el ombligo a Washington. Depende para todo de Washington. El referente para todo es Washington. No quieren ver que es el pueblo que ya no aguanta más. O sea, Washington no tiene que ver con que en Cuba no haya azúcar, por ejemplo. Washington no tiene que ver con que en Cuba no haya frijoles. Washington no tiene que ver con que en Cuba no haya derechos. Eso lo tiene que ver la dictadura. Y precisamente eso es lo que el pueblo está manifestando en la calle. El pueblo está saliendo a la calle reclamando esas cosas. Pero si el pueblo va a ser aplastado, si el pueblo va a seguir siendo masacrado, entonces la comunidad internacional tiene que tener una posición fuerte para solidarizarse con el pueblo de Cuba. Esto no quiere decir una invasión militar. Esto lo que quiere decir es una solidaridad humana que podría llegar a cualquier otro paso si se siguen creando condiciones de degradación de la vida humana. Por ejemplo, una de las cosas que supimos ayer es que están repartiendo tablas de madera, tablones, que salen al otro lado para que las personas puedan dar golpes a los opositores y a la gente del pueblo que están manifestando para que los sicarios puedan hacer eso. Si la gente, no todo el mundo tiene armas, bueno, pues usa la madera esa y dale con los clavos en la espalda o en la cabeza a la gente. Esas son cosas horribles. Así es. ¿Cómo tú lidias con eso? Bueno, pues se merece lo que sea. Se merece que les pasen por arriba con un tanque guerra. Quien da esa orden, quien hace esa cosa, incluyendo a su propio pueblo, debían dejarlo retratado en la acera con un tanque de guerra por miserable y causarle tanto dolor a los cubanos. Así es, así es, Ramón. Por supuesto, yo como venezolana, sabes que los venezolanos han, por supuesto, han estado marchando durante años. Tenemos montones de presos políticos, niños muertos, periodistas, presos desaparecidos, y siempre estamos buscando el apoyo internacional. Es muy difícil la situación. Sabemos que ustedes van por el día 4 de las marchas. ¿Cómo ves tú estas marchas en Cuba? ¿Se mantiene la emoción de estar en la calle? Porque es muy difícil, ellos, yo siempre he dicho, el que se cansa pierde. Así que, ¿cómo ves tú, de lo que tú sabes de tu gente en la isla, cómo se sienten ellos hacia este, están dispuestos a permanecer en la calle? ¿Qué sientes tú en el ambiente? Hay mucha gente dispuesta a permanecer en la calle, pero es muy difícil. Es difícil cuando te están tirando tiros y te están matando, o cuando te están haciendo atrocidades, ¿no? Es muy difícil, pero sí hay mucha gente, mucha juventud sobre todo, que se cansó de ese régimen. Gente que nació con ese régimen y que era supuestamente el hombre nuevo que iban a crear ellos, pues se les viró, se les viró. Se cansaron de los cuentos, del avasallamiento, de la humillación de esa dictadura en contra de su población. Y ustedes allá en mi querida Venezuela y en mi querida Nicaragua han sufrido eso. Mira lo que está haciendo Daniel Ortega con los candidatos. Eso no se ve, eso no tiene, eso no hay manera de justificarlo. ¿Cómo usted va a ir a coger presos a todos los candidatos para ganar una elección? Y esa es la misma cosa que hacen en Cuba. Es lo más fácil, ¿no? No voy a ganar, los meto presos. Si gano, claro. ¿Cómo usted va a ir a Cuba, por ejemplo? Cuba es la principal fuente de crear esas técnicas, esas tácticas macabras. Lo que pasa es que el régimen se ha refinado mucho más y ha aprendido a esconder su verdadera naturaleza detrás de una cortina de humo de que ellos son revolucionarios, que ellos son progresistas, que ellos son reivindicadores sociales. No, son una mafia explotadora y abusadora del poder. Díaz Canel es anti-mujer, anti-fémina. Díaz Canel es un abusador de las mujeres, abusa de las mujeres, ordena a su sicario que le caigan a golpe a las damas de blanco y a las demás mujeres. Hemos visto cómo las arrastran, cómo las cogen con llaves por el cuello. ¿Cómo hacen esas cosas? Y eso lo ordena Díaz Canel. Díaz Canel es anti-mujer. Y además abusador de niños, eso que hicieron delante de esos niños, esos sicarios, de entrar y matarle al padre. Ese trauma es para el resto de la vida. Y como eso, muchísimas otras cosas. Cortarle el vientre a una persona con un cuchillo, un policía. ¿Quién ha visto eso? Y eso está pasando en mi Cuba. Y está pasando en la Venezuela, de los venezolanos y en la Nicaragua. Y eso es frustrante. Eso es frustrante. Por eso es que uno choca con tantas paredes y sigue metiendo cabeza para tratar de ver libre a su patria. Porque nosotros tenemos que prepararnos para participar con el pueblo de Cuba. No haciendo locuras. No podemos hacer locuras. No podemos crear noticias para afuera de Cuba que desvíen la atención de dentro de Cuba. Tenemos que mantener la atención sobre Cuba. Pero sí prepararnos para poder integrarnos ahí y poder luchar por la libertad de Cuba. Ahí dentro, junto al pueblo de Cuba. Es interesante, vuelvo al tema, de que dentro de Cuba yo he hablado con muchos cubanos que llevan poco tiempo aquí en estos días para realmente empaparme de la sensación pública. Y he hablado con ellos y me han dicho realmente que estas imágenes, ellos no se imaginan, sobre todo los que nacieron en el régimen ya, no se imaginan, nunca se imaginaban que el régimen podía ser así de asesino. Tienen una decepción profunda por lo que han visto en las calles ahora y que ahora el gobierno no tiene forma de callarlo porque existen las redes sociales. Entonces, ellos están viendo, muchos, por primera vez se están abriendo los ojos de la realidad asesina del régimen de Cuba. Y están muy decepcionados. Esto, ¿tú crees, Ramón, que podría desencadenar otros eventos que quizás lleven a la libertad? Mira, la primera cosa era que el cubano perdiera el miedo. El miedo ese es que ellos han aprendido a insertarle en la fibra social, en el tuétano a la gente. Ese miedo que te lleva, que aun cuando tú sales del país, todavía está en otro lado y vas a opinar algo acerca del régimen y miras para un lado y para el otro, a ver si no tienes un seguroso detrás vigilándote. O sea, eso se está perdiendo en Cuba. Todavía queda, porque son horribles y hacen cosas salvajes, pero lo están perdiendo. La segunda cuestión es que el cubano se está dando cuenta de todas las mentiras que le han dicho. Porque en Cuba no había una prensa independiente de los canales de televisión con Poder Nacional, de los periódicos, de la radio. No, todo es los pequeños hechos por los opositores. Están dando cuenta de las mentiras que ese régimen viene diciendo al pueblo de Cuba, de las cosas que decían que pasaban afuera cuando en realidad eran malísimas y cuando en realidad lo estaban haciendo dentro. De cómo distorsiona la verdad y manipula los acontecimientos para hacerlo parecer a su conveniencia. Cómo explota la gente, a los médicos, que estamos haciendo estas obras humanitarias por el mundo, pero están metiéndose en el bolsillo millones, billones de dólares con el sudor de los médicos. Cómo ha dividido a la familia cubana, la explota, ha montado una industria con eso y entonces viajar a Cuba. Llamar a Cuba vale 10 veces más que llamar a China, que está a 7.000 millas de acá de los Estados Unidos. Mandarle mesas a Cuba vale 3 veces, 4 veces más que mandarla a Centroamérica. Y viajar a Cuba vale 1.800 dólares, 1.600 dólares. Todas estas cosas. Ahora usted va a Cuba, quiere ir a Cuba como cubano y entonces usted tiene que pagarle un hotel a la dictadura. Esté vacunado usted o no o tenga usted un certificado que no tiene el COVID. Le tiene que pagar 600 dólares a la dictadura para quedarse en un hotel porque la dictadura necesita los 600 dólares. Pero si usted es ruso, no, usted no tiene que hacer eso. Si usted es ruso, usted puede venir de Rusia, infectar a Varadero como lo hicieron ahora, que ahí es donde aumenta el brote este que hay. Infectar a los cubanos, no importa lo que hagan los rusos porque son unos malditos unos malditos cipayos que toda su vida estuvieron bajo la bota rusa, se meten bajo la bota china, se agarran de Hugo Chávez y están mendigándole al gobierno de los Estados Unidos que les levante el embargo en el cual yo no creo. Yo no creo en el embargo, pero le están mendigando al gobierno de los Estados Unidos que le levante el embargo para ver cómo se someten también a los americanos. son unos cipayos que engañan a la gente y el pueblo de Cuba se ha dado cuenta de eso. Eso es, yo creo que lo más importante era que despertara el pueblo y los que estamos afuera, yo creo que no entendemos la magnitud de cómo le han lavado el cerebro a la población para decirles, para que ellos piensen que el régimen es bueno y que el régimen nos va a cuidar. Y eso es una táctica muy importante que han aprendido en Venezuela. Que el régimen te va a cuidar a ti y a tu familia. Y aquí nos están mandando un comentario por Instagram que dice que allá es ilegal pensar por ti mismo. Correcto. Mira, eso lo sumariza todo. Es ilegal pensar por ti mismo. Si es posible, si es posible, porque tengo a la misma vez tenido una serie de compromisos aquí mismo. Claro. Y necesito atenderlos también. Muchísimas gracias, Ramón. Yo sé que estás súper ocupado, que estás cansado, pero aquí seguimos en la lucha. Estamos muy pendientes de ti. Por favor, cualquier cosa que necesites ya sabes dónde encontrarlos. Gracias. Y bueno, todos están invitados a venir para acá. Gente de zona va a estar aquí, van a ver otros artistas, etcétera, a partir de las 3 de la tarde y vamos a mantenerlos en contacto siempre con toda tu audiencia y todos tus seguidores. Gracias por el magnífico trabajo que hacen ustedes. Que Dios los acompañe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Que tengas un muy bonito día. Igualmente.